¿Qué es el pasajero de la ciudad de Santa Fe? No tenía el barbijo, ¿qué hizo el chofer? Lo que haría cualquiera de nosotros en nuestros cabales es Flaco, ponete el barbijo para subir Porque aparte no es una cuestión del taxista Es una norma Es una norma El hombre, un muchacho, según describió José Le dijo que arranque, que en el camino se lo ponía A lo que el taxista se negó Le dije que baje, lo busque tranquilo A lo que me contesta, mira, la voy a hacer corta Y me vas a llevar igual Esto es en forma de amenaza Lo que le dijo el pasajero a José El taxista Y que según describió José No estaría en sus cabales El pasajero que le tocó en ese momento Y lo que comenzó a partir de allí fue una discusión entre ambos El pasajero bajó del coche y comenzó a golpear el techo del auto Y las puertas, obviamente O sea, a esa altura totalmente fuera de sí Y luego fue al lugar del conductor Primero escupió, reiteradas veces al taxista Quien bajó del auto y luego le pegó ¿Cuál habla de una situación más allá de que el pasajero no esté en sus cabales? Si casi un año y medio después de un comienzo o una declaración de una pandemia Todavía te tienen que explicar la importancia que tiene el barbijo Y bueno, algo te está funcionando mal claramente Como decía Héctor al principio del programa Y respecto de sus experiencias Ya a esta altura me parece una redundancia absolutamente improductiva Innecesaria explicar por qué hay que ponerse el barbijo Es norma, es una forma de cuidarte Y si te dicen ponete el barbijo No tenés forma de decir que no Me parece que ninguna refutación Se puede llegar a usar más que un argumento egoísta ¿Por qué no te querés poner el barbijo? Porque no me cabe Bueno, pero le cabe al resto de las personas Así que me parece que cualquier persona que diga No quiero usar barbijo o no voy a usar barbijo Lo que mínimamente está haciendo es teniendo una actitud egoísta Y corta, muy cortita Totalmente, totalmente Y muy responsable Total Totalmente 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 Gracias por ver el video.